La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz, Ayuso, asegura estar buscando alternativas para que los alumnos confinados y sin medios puedan seguir avanzando en sus estudios y que sean evaluados tanto en julio como en septiembre. Ayuso advierte también que las administraciones deben luchar e ir por delante del virus y no dar por perdido el curso. Si fuera por mí, desde luego quiero buscar alternativas para que los alumnos sean evaluados, para que sigan estudiando y para que no pierdan el curso. Es evidente que estamos en circunstancias y que habrá que buscar una alternativa para que los alumnos estando en casa confinados y muchos sin medios tengan cómo seguir avanzando, pero sí que estamos estudiando de qué manera evaluarles y evaluarles en junio y con segundas opciones en septiembre y estamos estudiando y además tenemos una que queremos anunciar dentro de poco, pero que queremos consensuar con el ministerio, queremos hacerlo bien, pero ya les digo que yo de partida me niego a darlos por perdido porque los alumnos lo más importante que tienen es aprender y formarse y yo no quiero que más niños, más alumnos, más padres, más comerciantes, más autónomos se sigan viendo perjudicados innecesariamente por esto. Si la administración pelea y lucha y se adelanta al virus, tenemos que ir contra el virus y no permitir que el virus nos cambie y nos arruine la vida a todos y también a los alumnos.